Muy importante es reconocerse en esa presencia de Dios, es reconocer que Dios todo lo puede, que no pasa nada, uno no tiene por qué estar limitado, uno no tiene por qué creer cosas que no son, las cosas que aparentemente son terribles no lo son así y al revés, uno tiene que ver desde el punto de vista que todo es un camino divino, todo es un camino para incrementar nuestra conciencia de Dios. Entonces, usualmente las personas llegan a estos estudios o cuando ya están en una situación que se les viene encima o cuando ya han desarrollado cierta sabiduría que les hace ver y decir, ah, yo veo que estas cosas tienen algo de verdad porque yo las he comprobado. Entonces, ya que sea, digamos así, muchas experiencias o sabiduría por observación, esto es muy bueno saberlo en cualquier momento porque nos libera de todas las situaciones sociales, económicas, políticas, porque allí no influye y nadie se puede meter con tu conciencia divina. Por eso dice el Salmo que yo moro bajo el abrigo del Altísimo. No hay peste, no hay cazador, no hay situación negativa que puede dañarte y dice allí, a tu diestra caerán mil y a tu izquierda diez mil, pero a ti no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tú moras, quiere decir que vives bajo la conciencia del omnipotente, omnipresente y demás. Y este es un asunto de conciencia y de entendimiento. Si nos queda claro hasta aquí, vamos, ¿verdad? Ahora vamos a ver la omnipresencia de Dios. Dios en todas partes. No hay lugar donde Dios no llegue. Esa es la gran situación de nuestra vida. Él lo abarca todo absolutamente y está de aquí desde Tampiquito Beach hasta Los Ángeles Beach y en todas las beach del mundo, ¿verdad? Esa es la actividad que llamamos omnipresencia. Entonces, junta las dos, junta la bondad y la voluntad de Dios que quiere para tu vida y ahora reconoce la omnipresencia en todas partes. O sea, si Dios es bondad y ahora pon esa bondad en todo sitio. No hay puerta que no abra, no hay situación que sea lo bastante pesada y uno no tendría por qué estarse peleando, conflictuando, sino haciendo el reconocimiento de esa presencia. Y es allí donde tú puedes orar por las personas o por toda situación que te enteres, ya sean las noticias, ya sea de un familiar, ya sea en cualquier sitio, hay que estar atentos con el reconocimiento de estos principios divinos. Entonces, las escrituras tienen este texto que dice Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Dice M. Fox que esta es la verdad esencial, que Dios tiene todo el poder, Dios le pertenece todo, o sea, el reina sobre todas las cosas y la gloria, o sea, que todo actúa bajo su mando. Y eso es para, si en algún momento nosotros decimos ¡Ay! ¿Cómo es que me voy a curar con metafísica? ¿Cómo es que Dios me puede sanar? ¿O cómo es que yo puedo prosperar mi negocio con Dios? Si hay alguna limitación de eso, este es el decreto para romper con eso. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. A ti te pertenece todo, a ti te lo entrego todo y yo sé que estás en todo y te quitas toda la limitación mental que pueda haber respecto a un asunto. Dice M. Fox que hay situaciones, hay cosas que decimos, no, es que esto es tan mío, ¿cómo Dios va a llegar a esto? Diríamos, libérate, suelta a los cuatro vientos tu aflicción, tu padecimiento, tu diagnóstico, tu secreto, eso que no sabes tú cómo trabajar y que te ha ocasionado tanto dolor, tanto daño. Puede ser una simple idea de un estigma que nos ponemos cada uno de nosotros, decir, ay, soy el hermano que hizo esto, soy el padre que hizo esto otro, soy la madre o soy el empleado, o soy al que despidieron, o soy al que dejaron. Y esas cosas no tienen poder. Número uno, a nadie le importan. Si a nadie le importan, ¿por qué te van a importar a ti? Entonces, tendríamos que ser bastante honestos o francos para soltar cualquier situación ante esa revelación, porque estamos acá para aprender a cómo vivir eso. Si hay una situación que nos pesa, es porque todavía no hemos realizado a Dios en ese ámbito. Si hay algo que nos cuesta trabajo, es porque todavía no hemos descubierto cómo la presencia divina actúa en eso. y es muy importante que lo llevemos a cada uno de nuestros ámbitos. Dios en nuestra economía. Y tú puedes decir, Dios es mi socio en los negocios. ¿Cómo es? Dios es mi socio en los negocios. Dios en tu salud. Dios es salud perfecta en mi cuerpo. Dios es salud perfecta en mi cuerpo. En tu bolsillo. Dios es provisión. Dios es provisión. En todo, en mi cuenta bancaria, en mi bolsillo. Y tú te pones ahí. No te bajas hasta que eso lo reconozcas y lo expreses. Pero el gran asunto es no dejar ningún cabo suelto. En la cosa que nos cueste más trabajo en la vida, es ahí donde tenemos que ponerle más y más y más a Dios ese ámbito de nuestra existencia. Entender, número uno, y luego creer. Qué interesante. Antes te decían, tú tienes que creer. No preguntes. Aquí Emmet Fox y Metafísica dice, primero entiende y luego crees. Porque esa creencia va a ser muy potente, va a ser muy poderosa. Es la fe iluminada, la fe por las cosas que ya comprendes y has visto. Y si tú has practicado Metafísica en Alguito y has visto alguna manifestación buena en tu vida, pues allí tu fe se va incrementando y se va incrementando y se va incrementando. Y allí es donde tú dices, Dios es el único. El decreto es más o menos así, ¿verdad? Dios es la única presencia. Dios es el único poder. Dios es la única sabiduría. Dios es el único amor. Entonces, si Dios es la única presencia, porque está en todo, y ahora dices, Dios es la única sabiduría que gobierna, no puede haber tonteras. Si Dios es el único amor, nadie se puede odiar. Si Dios es el único poder, solamente la voluntad divina, el bien, todo lo mejor para todos, se va a expresar. Entonces, nosotros tendríamos que activar eso. Y ustedes saben que el nombre de Dios en el ser humano es, yo soy. Es cuando tú tomas posesión del ser divino y tú dices, yo soy. Simplemente para presentarnos, tenemos que hacerlo así. Pero el gran asunto es empoderarte y decir, yo soy la única presencia. ¿Cómo es? Yo soy el único poder. Yo soy la única sabiduría. Yo soy el único amor. Yo soy el único amor. Y entonces tú estás diciendo, Dios en mí es la única sabiduría que gobierna, el único amor que actúa. Y por lo tanto, toda tu experiencia tiene que ser como Dios manda. Pero tú tienes que amarrarte, pues. Tú tienes que ponerte así. Esto de metafísica es para toda la vida. Si tú agarras bien los principios desde el primer momento en que tocas esto, eso te acompaña y sigue, y sigue, y sigue. Lo que tendremos que hacer es estar muy atentos de nuestros hábitos de pensamiento. Porque salen. Salen allí tendencias, ideas, apariencias. Y eso es lo que nosotros tendríamos que trabajar en estos asuntos metafísicos. Ver dónde hay un pensamiento erróneo. ¿Cómo nos damos cuenta de un pensamiento erróneo? Con una expresión errónea de algo. Entonces, si tú crees que para llegar a un sitio es muy difícil, aunque esté aquí a la vuelta de la esquina, se te va a complicar la cosa. ¿Qué quiere decir? Que es un pensamiento erróneo. Pues, gracias por compartir estas enseñanzas. De pronto me toca estar en el Pacífico y luego en el Atlántico. Y a mí no se me hace eso complicado. Pienso que es como entrar de una habitación y salir de otra. ¿Por qué? Pues, ya de tanto repetir, de tanto repetir, nada más le hago así y ya. Estoy en Tampico, ¿verdad? Y llegas a un sitio. ¿Por qué? Porque tu mente es así, pero así es la mente de ustedes también. No somos distintos. Igualmente, la provisión. Si tú ocupas provisión, te pones del ladito de la provisión y ahí entras a ese campo, digámoslo así, de acción, de pensamiento, de sentimiento, te envuelves y nada tiene por qué ser luchón, complicadongo, peleón. No tienes que estar conflictuado en ninguno de tus áreas de vida. Ese es el gran asunto. Esa es la muestra de que hay un pensamiento erróneo. Entonces, ah, ya te caché. Y dices, yo no acepto esto porque en mi vida todo tiene que fluir. Fácil. Yo decreto el pensamiento correcto y que la sabiduría divina me guíe para saber cómo debo de pensar ante esta situación. Y te va a venir que debes de pensar en paz, en fe, en bondad, en que eso es fácil, en que eso es posible. Y listo. Nada de estarse peleando con las cosas, ¿verdad? Podemos decir, yo soy Dios en acción. Dios piensa, siente, habla y actúa a través mío. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Así. Si alguien te quiere corregir o te quiere decir, tú no sabes, cállate, le dices. Porque Dios piensa, Dios siente, Dios habla a través mío. Es más, nadie te va a tener que corregir, pues. Pero si le callas, si alguien te corrige, le callas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque se quiere meter contigo. También es así. Nadie se puede meter contigo. ¿Por qué? Porque Dios vive dentro de ti. Y la misma sabiduría que tú tienes, esa persona la tiene y por lo tanto, tú puedes saber, conocer, entender. Lo que sí es necesario es decretar, invocar esta luz. Pero nadie tiene por qué dominarte, nadie tiene por qué querer influirte. Nada. Dios a través de ti es lo que necesitas tú expresar. Y eso es lo que tenemos que hacer, meditar diariamente en la verdad única y total que lo abarca todo. Podemos hacer este ejercicio que nos dice Medfox. Dice, número uno, piensa simplemente en la verdad de que Dios es la única presencia y el único poder. Si queremos, podemos cerrar nuestros ojos y démosle un tiempito a pensar en ese poder infinito y veamos que esa es la única presencia, o sea, la única energía, lo único que se activa y el único poder en cada una de las cosas. En nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestro hogar y en lo que está más allá, en el gobierno, en los cargos públicos, en la política, en la religión, en las universidades de este país y de todo el mundo. Si hay algún ámbito más donde requieras reconocer esa presencia, piensa activamente observándolo desde distintos ángulos. Piensa en esa omnipotencia, y esa presencia actuando en todo sitio. En aquello que ignoramos, piensa que Dios es sabiduría, Dios es iluminación. Y Dios llega también allí porque a Dios lo abarca todo. Aunque el ser humano sea limitado, Dios se encuentra por encima de toda cuestión. Y ahora medita sobre las innumerables consecuencias que tiene este hecho y esta presencia divina en todas partes actuando con bondad. Ante el pesar, Dios es bondad y superación. Ante la edad, Dios es juventud. Ante la oscuridad, Dios es luz y armonía para todos. Ante algo inédito, Dios es solución y Dios expresa como creación. Dios crea un camino donde no lo hay y revela su bienestar para todos. Dios es omnipresencia. Dios está presente en todo sitio. Dios acomoda todo en todos. y Dios expresa a través de sus siete cualidades y sus siete rayos. No hay lugar donde esta presencia divina no llegue y nosotros sabemos y reconocemos esto actuando aquí y ahora sin que tengamos que mover un solo dedo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Entonces, esto es lo que se llama gloria. La gloria es la cualidad de que se exprese en buena voluntad, en amor, en sabiduría las cosas de nuestra vida y Dios tiene la posibilidad de transfigurar todo, o sea, cambiar las sombras en luz, el odio, la apariencia de enfermedad, la miseria, la limitación y en liberación, ¿verdad? La dejadez en el interés, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante ver cómo todo esto. Tú puedes pasar por un sitio donde se esté expresando alguna o más bien donde haya una apariencia donde dicen, ¿verdad? Incluso, aquí Dios no vino, ¿verdad? Aquí no pasó Dios, dicen. Pues, es correcta esa definición porque nadie lo ha hecho pasar. Tú eres el que puede actuar eso, no importa dónde sea. Hay luego esquinas donde dicen, en esa esquina siempre chocan. ¿Y qué pasa? que siempre chocan porque aparte alguien lo sigue decretando y demás. Allí tú debes de decretar la verdad y la verdad en la vida es el daño, el choque, los accidentes, ¿no? Dios es armonía y por lo tanto el bien para todos. Tienes que establecer allí y decir, yo establezco en este sitio el principio armonía de Dios. ¿Cómo es? Yo establezco en este sitio el principio de armonía de Dios. Es así, en una empresa, en una casa que el dinero necesita estar llegando todos los días. Acuérdense, romper la limitación de las quincenas y todas esas cosas que ponen solamente para ciertos momentos que venga la provisión. La provisión debe de venir todos los días. Y tú dices, yo decreto la provisión ilimitada para mí y para todos. Todos los días. Aquí se cumple la ley de suministro. Eso es así, ¿verdad? Tendríamos que estar allí repasando estas cosas, dándonos tiempo para reflexionar qué es lo que pasa a nuestro alrededor, de qué nos damos cuenta y decir, ah, mira, allí hay algo que está medio raro porque hay una apariencia de tal o cual cosa. Y allí es donde puedes reconocer Dios es omnipresencia y actúa ilimitadamente, actúa con bondad, con fe, con amor. Entonces, dice Emmet Fox que hay que disfrutar repasar la verdadera naturaleza de Dios. Pablo de Tarso decía que orar, debemos orar sin cesar. Y es más o menos esto que estamos manejando el día de hoy, de estar al pendiente, así como un conteo. Ah, mira, aquí hay algo rarito que hay que se arregle y que Dios se exprese. Aquí como que sentí algo raro, nada, que aquí se exprese la protección, la seguridad para todos. Este, luego ves a personas medio raras en la calle, no importa, tú decrétales que Dios se expresa como protección, como libertad y que pone esa persona en el lugar que le corresponde. Uno no debe tener miedo de nada, uno no debe de quedarse impávido, uno debe de actuar y reconocer a Dios en todos, siempre con buena voluntad, con amor y demás, pero eso es así, es consistente todo este asunto. Entonces, hasta que tengamos una comprensión clara y veamos que las condiciones exteriores mejoran, eso es así. Una sola vez, un decreto bastaría para que funcione, pero si hay algo que todavía te dice que requieres ponerle un poquito más, entonces, te haces un diagnóstico y puedes decir, mira, este decreto lo voy a hacer todos los días por la mañana, los próximos, esta semana y te pones tu agenda, tu despertador o lo que quieras para hacer tu decreto como si fuera tomarte la pastilla. De acuerdo a la urgencia o a la necesidad, puedes hacerlo, lo máximo recomendable sería tres semanas seguidas, tres veces al día. Esa sería la dosis máxima, máxima, máxima. O sea, siete por tres, veintiuno, este por tres, sesenta y tres, ¿verdad? Sesenta y tres decretos, pero en algún momento los tienes que soltar. ¿Vamos bien hasta acá? Porque cuando tú sueltas el decreto, se lo entregas a la presencia divina. Lo que tú agarraste es reeducar tu pensamiento, poner el pensamiento correcto ante esa situación. Y es hablado, ¿ok? y eso es muy importante. Es decretado, exactamente. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Vamos con esta parte de reconocer la verdadera presencia de Dios. ya hemos visto que Dios es omnipresencia, Dios es omnipotencia, Dios es bondadoso, Dios es omnisciencia también. omnisciente quiere decir que todo lo sabe, todo lo revela, te deja saber todo lo que tú necesitas entender y saber y esa es la parte fundamental de nuestra vida para entrar en esa experiencia de vida, ¿verdad? Tratar de ver a Dios donde quiera y en todo momento. Reconocer su actividad en todo. En el hermano incómodo, ahí está Dios también. En las exparejas, ahí está Dios también. Y así vas rompiendo esa limitación que puede existir entre tú y esa situación. Nada con temor, si algo te da temor es porque no estás reconociendo la presencia divina y es ahí donde uno debe de exponerse con su tratamiento duro y dale. Yo soy el amor divino en esta persona y yo soy el amor divino y yo soy el amor divino y yo soy el amor divino. Un día sí y al otro también y así te pones. ¿Para qué? Para que eso opere, trabaje, haga su propio trabajito allí. Entonces, hay que romper cualquier separación. Cuando nosotros nos sentimos separados de algo, de alguien, estamos separados del concepto de Dios en esa persona o de la vida de Dios en esa persona. la verdad del ser es que toda la creación es la autoexpresión de Dios. En todo se está expresando Dios en el nivel de conciencia que eso le deja que se exprese. Por eso, cuando viene un movimiento metafísico, como sucede aquí en Tamaulipas, México, pues eso es, digámoslo así, una ola de pensamiento, de sentimiento, de personas que están pensando positivo, sintiendo positivo, actuando positivo y eso cambia el esquema mental, el pensamiento y el sentimiento de las personas que se encuentran alrededor. O sea, no es que seamos muy influyentes, pero Dios lo abarca todo. Entonces, por medio de ese pensamiento tú puedes llegar a las mentes y corazones también de las personas que están allí. Somos individualizaciones de Dios a través de los cuales él busca una nueva y mayor expresión. Ahí es donde está, ¿verdad? El ser humano concibe falsas creencias sobre la verdad. El ser humano se imagina cosas, piensa cosas discordantes, a veces no sabe y opina y habla y eso, por supuesto, es una mala concepción de la vida. Todos esos arquetipos son los que tenemos que limpiarnos en nuestra mente y ver que todo eso funcione bien. Dice acá, debido a eso se siente apartado de Dios y piensa que solo depende de sus propios esfuerzos. Eso es lo peor de lo peor, de lo peor, de lo peor. ¿Por qué? Porque entonces esa persona a sí mismo se limita a su bienestar, su salvación, su éxito, su paz, su armonía y lo peor de todo es que se quiere llevar a todos al hoyo donde vive. Dice, ¿a poco tú crees en esas cosas de Dios y eso? Y esas personas sí creen en Dios, dicen que sí creen, pero en práctica pues no hacen absolutamente nada. Entonces, podemos nosotros decretar para que se rompa todas esas cuestiones. mis pensamientos siempre son nuevos, frescos, claros y con la grandeza del omnipotente. Gracias, Padre. Yo he meditado algo en los poquitos días de vida que tengo, ¿verdad? Y es que conforme pase la edad me gustaría ser cada vez más flexible mentalmente hablando. O sea, no tener ideas anquilosadas, ¿verdad? No ser ideático, no ser aferrado, ¿cómo más le podemos decir? Terco, cuadrado. Eso es lo que más me gustaría conforme pasen los años en mi vida. Porque creo que ese es uno de los puntos para poder cada vez más y más y más penetrar en este misterio de Dios. ¿Qué es lo que pasaba antiguamente? Hay historias en la Biblia, la Biblia está llena de místicos. Ustedes tienen esa posibilidad de contactar a Dios dentro y eso se llama mística. Y esa mística nadie se las puede contar. Ustedes tienen que vivirla, ustedes tienen que disfrutarla, ustedes tienen que gozarla, pero han habido casos, por supuesto, de esos místicos donde veíamos que a uno lo quemaban vivo y estaba riéndose ahí en las brasas y dices ¿qué está loco? ¿qué le pasa? Pero está Lorenzo, pues sí, se llamaba Lorenzo, pero no quiere decir que él estaba en contacto con esa presencia desde adentro de vida. Igualmente Jesús y todos esos que se llaman santos eran seres místicos ciertamente. Y hay otras historias, ¿verdad? Como las de Ruth, como las de este Job que le pasó de todo, ¿verdad? Para poder descubrir y contactar a Dios. Pero el gran asunto es cómo nosotros con esta mística vamos evolucionando y contactando más y más y más y más a Dios dentro de nosotros. De eso es de lo que nosotros tendríamos que estar al pendientes. Nos han dicho, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirte y morir. Y ya, ahí se acaba todo el show. No, viene una posibilidad de vida extraordinaria de poder ver cómo Dios actúa con todas estas cosas. No sé si a ustedes les gusta ver las series de Netflix, las películas de ciencia ficción, de Jean-Claude Van Damme, de Chuck Norris, de Bruce Lee, de ahora de los superhéroes o no sé qué películas vean. ¿Quién me dice una? Sabe muerta de la arena. Ay, no, tú saliste muy tremenda. Pero sí, ¿verdad? Son héroes, ¿verdad? Para ciertos momentos. Pero el gran asunto es que tú dentro de ti tienes esa posibilidad de hacer este contacto místico con tu presencia divina y solucionar todos esos asuntos. ¿No les gustaría ver a Dios expresándose cada vez más? Esa es la serie que todavía no se ha escrito en Netflix y tu serie va a ser mejor que la de María Magdalena que eso ya es palabras decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí para expresar esa cosa superior. Ese es el gran asunto de nuestra vida y esa es la vida crística. Por eso el decreto es así, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestros empeños, en nuestra colaboración con otros seres humanos, nosotros podemos reconocer que Dios está siempre trabajando a través de nosotros. Que si no sabemos qué hacer, le pidamos a Dios sabiduría. Siempre hay que estar decretando cosas, siempre, siempre, siempre. El metafísico todos los días hace cuatro cosas. Estudia, lee un párrafo o escucha una enseñanza o viene a sus charlas y es el día de la charla y eso es estudio. Medita. ¿En qué? Ya vimos una meditación en la omnipresencia, reconocer a Dios en todas las cosas. Todos los días decreta que es justamente tus decretos de protección, de salud, de amor, de prosperidad. Todos los días es importante decretar lo que sea inminente o simplemente aprovechar para reconocer a tu presencia divina. Dice Medfox, disfrútate tu tiempo con Dios. Utiliza un tiempito que tengas en donde te guste, ¿verdad? Hay gente que le gusta en la ducha, en el baño, en su recámara, acostado, sentado, no importa. Aprovecha ese tiempo y ya sé, hazle una visita a Dios. Y el cuarto punto es la oración científica. La oración científica es esta forma de trabajar con tratamientos, lo que tú ocupas y ponerse con eso diligentemente, ¿verdad? A lo que tú quieres expresar, lo que quieres que se manifieste en tu vida y eso es así. Siempre hay que saber qué pedir y cuando no sepas qué pedir, decreta sabiduría para que se te revele que debes de pedir. Muy importante. Cuando no sepas qué pedir, pide sabiduría. Porque hay gente que dice, no, mira, yo no necesito nada más. Y luego, la nueva serie de Netflix tiene que venir a través de algo, pues, tiene que venir a través de tu vida, a través de tu vivencia. Siempre hay algo que decretar, siempre hay algo para hablar con Dios, siempre hay algo, si no por el puro gusto de hablar con Él, está fabuloso, pero siempre la sabiduría te va a guiar. Dios también actúa a través de otras personas. Podemos hacer este decreto, ¿verdad? Dice, Dios está realizando esta tarea a través de nosotros. Dice Emmet Fox que este pensamiento lo tenemos que tener como mantra. O sea, mientras estás trabajando, tú debes de tener como en una noción, Dios hace esta tarea a través de mí. Dice Emmet Fox, es como cuando vas manejando y dices, ah, tengo que llamarle a fulanito. Tienes una noción de que debes de hacer algo. Bueno, volver a este pensamiento subconsciente o en una noción, todo el tiempo de Dios está trabajando a través de mí. Vas manejando y tú, en tu adentro, aunque estés manejando y haciendo cosas, que sepas que Dios está trabajando a través de ti. Entonces, es algo que siempre debemos de tener dentro de nosotros en este reconocimiento. Y Dios también actúa a través de las otras personas y podemos decir, Dios sana al público a través de mí. Exactamente. Tú sabes de alguna persona que necesite sanación, Dios sana a esta persona a través de mí. ¿Puedes hacer eso? ¿Por qué puedes hacer eso? Porque Dios está dentro de ti. Tienes el mismo acceso a Dios que cualquier otra persona y Dios sana a esta persona la prospera a través de mí. ¿Dudas si las hay? Muy bien. Entonces, vamos a, si les parece bien, a cerrar esta actividad por medio de la práctica de la donación que...